¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal y bienvenidas a Ibiza. Como podéis ver hoy os recibo desde este enclave tan maravilloso porque estas son las visas desde el apartamento donde estamos alojadas en Ibiza que hemos llegado esta mañana y bueno no puedo estar más contenta porque como podéis ver esto es maravilloso y bueno ya sabéis que adoro la isla y tenía muchísimas ganas de estar aquí otra vez porque después de la pandemia y todo pues hacía tiempo que no veníamos y estoy súper súper feliz aunque os tengo que decir que estoy agotadísima porque hemos tenido un día bueno de locos es que no os lo podéis imaginar o sea mirad vinimos en barco desde Barcelona hicimos la noche en el barco entonces estuvimos pues desde las 10 hasta las 6 de la mañana que era la travesía en el barco entonces bueno la suerte es que cogimos camarote y nos dejaron poner a la perrita adentro porque ahora hay una opción en Balearia para aquellos que tengáis perrito en los que permiten pues que tengas el perrito contigo en el camarote lo cual me parece fantástico porque otras bueno otros años nos pasaban que íbamos con las dos perritas que teníamos y era un drama porque las tienes que poner en la jaula una de las dos perritas la que ya no está pues ladraba un montón se ponía nerviosa bueno me acuerdo que la escuchábamos desde dos plantas superiores escuchábamos a la perra ladrar y era bueno un drama total así que nada pasamos la noche con la perrita y nada y llegamos llegábamos a las seis de la mañana y vida pues a las cinco de la mañana ya estaban aporreando la puerta que bajáramos que no sé qué que no sé cuántos bueno a las seis ya en la calle de noche bueno un desastre total porque normalmente en otras ocasiones otros años lo que hacían es que te dejaban dormir en el barco aunque tú llegabas a las seis tú dormías hasta las ocho o así a las ocho ya te ibas pues no a las seis de la mañana todo el mundo fuera en la calle y nada entonces nos fuimos al apartamento aquí y resulta que no había nadie en recepción hasta las nueve de la mañana o sea todo esto cerrado no teníamos cómo entrar dando vueltas por la calle de noche y todo cerrado no había ni una cafetería abierta al final encontramos una cafetería y estuvimos desayunando y nada y entonces a las nueve de la mañana hemos venido y nos han dicho que hasta las cuatro no podíamos hacer el check-in o sea desastre total porque decimos bueno vamos cargados con las maletas la perra tal bueno pues no nos dejaban entonces nos han dicho bueno si queréis lo que podemos hacer es avisaros cuando esté la habitación disponible porque tenían que acomodarla y si podéis entrar antes pues os avisamos vale pues bueno nos hemos ido a un pueblo a ver un mercadillo de artesanos luego de ahí nos hemos ido al acuario de san antonio a ver el acuario porque decíamos bueno que podemos hacer porque tenemos que matar el rato pues hemos ido al acuario hemos ido a tomar algo y luego hemos ido a mercadona comprar porque teníamos que hacer la compra para el apartamento y hemos hecho bueno pues así compramos y ya lo dejamos hecho y menos mal que sobre la una nos han llamado que justo estábamos haciendo la compra y nos han dicho que tenía la habitación disponible que bueno al menos pues unas horas antes de las cuatro entonces ya hemos podido venir y tal y nada y ahora ya estamos aquí menos mal porque es que bueno está siendo un día agotador y nada y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar que hace un día maravilloso y vamos a ponernos el bikini bueno el bañador me voy a poner bañador mejor porque estoy muy blanca para ir con bikini aún y vamos a ir a cala conta que de hecho este apartamento está en esta zona en la zona de cala conta para aquellos que conozcáis un poquito la isla que personalmente es mi zona favorita y creo que es donde se ve la mejor puesta de sol y donde están las calas más chulas así que nada vamos a ponernos de playa que me va a gustar mucho quitarme el jersey y ponerme ropa fresquita de verano no y nada así que vámonos a la playa chicas este es el apartamento mira de aquí tenemos a la pequeñita es como un estudio le hemos puesto la camita aquí en medio a la única qué cariño te gusta el apartamento en ibiza y nada tenemos por ahí la cocina aquí está el baño la habitación el armario que ya está a tope y estas son las vistas que es lo mejor que ahora abro y esto es la terracita que mirad qué vistas más chulas y nada esta mesa en realidad va dentro pero lo hemos puesto aquí para comer hacia el sol veis y entonces pues así tenemos estas vistas tan chulas panorámicas que son muy bonitas qué tal nada os enseño el look de la tarde porque el de la mañana no os lo podía enseñar pero bueno os enseño que este es el look nada voy con este vestido camisero que os enseñaba el otro día de básicos de primavera que como podéis ver pues para esta época del año va súper bien y me lo he puesto porque debajo llevo un bañador porque vamos a ir al la playa a la playa veremos a ver y nada y voy así voy con esta pala a ver si la veis así como podéis ver estoy blanquísima pero bueno espero que con los días mejore el tono porque la verdad es que estoy blanca como la leche y voy así medio de playa medio casual para hacer un poquito de la paña por si no hace buena tarde pues así puedo ir a dar un paseo entonces llevo también este trench de ante que es de podium que yo he pensado alguna vez y llevo el bolsito no es este que bueno este te queda bien con todo y nada así que vamos a ir a la playa a ver si nos da un poquito el sol sol de tarde por eso y luego a dar un paseo estamos en calaconta que es una de mis calas preferidas y aquí está neca que quiere estrenar ya la temporada de verano y se quiere meter no sé si la vamos a dejar que se meta porque el agua está muy fría pero la verdad es que está precioso hola chicas ahora vamos a ver la puesta de sol así que me he cambiado de ropa y me he puesto este vestidito de for love and lemons que os enseñé también el otro día que es muy mono y me lo he combinado con estas camperas que me encantan son súper chulas y bueno esto es un estilo así muy moho chic que es muy típico de Ibiza y la verdad es que me encanta como podéis ver llevo dos bolsos y eso tiene una explicación y es porque voy a dejar uno lo que voy a enseñar porque este es el que me iba a poner ahora con este look lo que pasa es que como vamos a dar vueltas y demás pues no lo he visto muy práctico porque quiero llevar cositas y un pañuelo para el cuello y eso porque luego igual refresca así que me voy a volver a poner el noé de Louis Vuitton y este lo dejaré aquí porque creo que va a ser más práctico que coger grande así que nada nos vamos a ver la puesta de sol chicas como estáis nada ahora estamos en Cala Conta que hemos venido a ver la puesta de sol que bueno es una pasada de hecho esta luz que veis así tan maravillosa naranjita es de la puesta y bueno es que si vienes lo que tengo delante ahora mismo espectacular de hecho me voy a girar y os lo enseño mirad que cosa más maravillosa o sea wow mirad increíble esto el sol super bonito ya está bajando ya casi casi se va y el cielo se está poniendo así todo naranja bueno es una pasada a mi me encanta la verdad es que me gusta muchísimo Ibiza estoy enamorada de la isla ya lo sabéis y para mi es como super especial venir aquí y ver la puesta de sol porque es como una puesta de sol te digo yo energética que te carga las pilas y bueno es una pasada así que ahora os voy a grabar la puesta de sol así como cae y os pondré las imágenes para que disfrutéis también de esta puesta de sol tan maravillosa que estamos viviendo chicas buenos días como estáis nada estamos aquí en el gimnasio del hotel porque bueno hace un día bastante regular y queríamos ir a la playa pero hace mucho aire y hace viento y está un poquito nublado es como que va y viene el sol así que como no lo hemos visto claro hemos venido aquí y hay mucho eco porque estoy sola y os lo voy a enseñar estoy aquí veis aquí está la piscina y ahí está Román con la perrita que bueno vamos a saludarlos ya que estamos por aquí ahora se escapan veis estoy aquí la piscina y yo lo que voy a hacer es una clase de yoga y así pues me despejo un poquito y así pues me despejo un poquito ya que estamos vamos a salir afuera y os enseño esto que es muy bonito mira esta Román ahí hola Román buenos días y estas son las vistas que tenemos mirad que chulas una pasada súper bonito y nada así que ahora lo que vamos a hacer es hacer un poquito de yoga a ver si me espabilo porque os tengo que decir que creo que me estoy constipando no sé si me lo notáis en la voz pero tengo la nariz súper tapada y nada así que esta es la historia así que vamos a hacer un poquito de yoga chicas Román está loco y se va a tener la ruta y se va a entrar a la piscina y está helada venga va que frío tienes cara de sufrir corre corre medio nos hemos acabado la clase de yoga y bueno nos hemos duchado nos hemos cambiado y ahora voy tal que a sí vamos a dar un paseo por el pueblo y después vamos a la même y hacer unos recaditos ya tomar algo y nada os enseño el look me he puesto este vestido de flores que se enseñe también el otro día ya sabéis que básicos de primavera pues lo estoy aplicando a tope porque me estoy poniendo todos los vestidos que os enseño el otro día llevo este vestido tan bonito que es de zara me encanta es súper fresquito y bueno es muy mono y me he puesto las alpargatitas estas negras de castañe que ya tenía muchas ganas de ponérmelas porque vivo dentro de ellas en primavera verano luego llevo este bolsito que es el bolsito de dior este que tengo vintage que me encanta y como no lo veo claro que vaya a ser bueno me he cogido este trench bueno que es un abrigo de piel en realidad que este es de purificación garcía y así bueno voy a abrigar sé que es un poco exagerado pero por si acaso más vale tenerlo lo llevo en el coche y si hace frío pues me lo pongo así que nada esto es el look de la mañana y nos vamos ya y casa al final la chaqueta me la he puesto porque hace un viento que no veas y nada estamos aquí no sé si lo veis mirad qué bonito esto es el puerto de san antonio por allí está el café del mar que igual os suena porque bueno es muy conocida su música y bueno es un sitio típico que se viene a ver la puesta de sol y tal aunque os digo que hay sitios mucho más chulos para ir a verla como por ejemplo a que fuimos ayer en caraconta y nada y habíamos venido porque queríamos ir a ver si lo veis lo señalo aquí que es como una especie de museo que estaban exponiendo unas obras de arte y tal de pintura pero qué viento que hace madre mía pero está cerrado así que un éxito así que nada ahora vamos a comer hola chicas qué tal estáis nada estamos en la cala de cala tarida ahora mismo porque esta tarde primero nos hemos ido a calabasa que es una cala preciosa que tiene bueno el agua turque esa cristalina y es una pasada pero hacía mucho viento y no se podía estar y yo soy súper friolera así que nos hemos ido y hemos venido aquí cara tarida y bueno aquí es otra cosa no tiene nada que ver porque es una cara que está bueno como así rodeada de rocas y súper bonita de hecho os la voy a enseñar porque mirad qué chulo una pasada aquí hay una roca súper bonita también ahora para hablar con vosotros y que no haya mucho ruido y así os explicaba que estamos aquí la verdad que bueno estoy súper contenta sé que estoy siendo un poco pesada con el tema porque os he dicho un montón de veces que estoy feliz de estar aquí y de hecho estoy colgando también contenido en redes que las que me sigáis en instagram lo estaréis viendo que estoy totalmente feliz porque bueno para mí esta isla es súper especial y es mágica y entonces bueno estoy que no me lo creo de haber podido volver pero es que mirad qué maravilla madre mía o sea las que no hayáis estado nunca en Ibiza tenéis que venir porque bueno creo que ya estáis viendo que es una maravilla es precioso y a mí me encanta así que nada vamos a acabar de pasar la tarde aquí que bueno estamos descansando leyendo y demás y luego vamos a ver la puesta de sol que bueno supongo que era buena puesta de sol porque está bastante despejado así que también la compartiré con vosotras hola chicas que tal ahora estamos en carayantía que hemos venido a ver la puesta de sol aquí y antes estábamos allí que hay unas piedras muy bonitas como unos monolitos que se llaman time and space y ahora vamos a ver las puertas de can soleil que son estas mirad que chulada que está hasta aquí en medio del bosque una pasada venid 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 ven hola chicas buenos días qué tal estáis nada hoy estamos en cala saladeta mirad qué bonito lo que me pongo al revés porque si no con la luz está no puedo y nada hemos venido porque hace un poquito de fresco lo que acompaña el día la verdad es que no nos lo esperábamos porque decían que va a estar nublado y que va a hacer mal día pero la verdad es que está haciendo un día súper bonito como podéis ver y entonces hemos venido que vamos abrigados de hecho voy así con ropa de deporte que nunca veis con ropa de deporte y ahora estoy súper deportiva porque hemos venido a hacer yoga aquí en la playa me llevo del bañador por si acaso y si hace bueno pues me lo pondré pero bueno en principio hace sol pero hace un poco de fresco y nada ya la tenemos aquí que está como loca y nada y eso y entonces bueno ahora estaremos por aquí haremos un poquito de yoga y os cuento esta playa es súper bonita de hecho es de mis favoritas porque bueno aparte que es preciosa el agua cristalina me voy a acercar viene cuando me mojo pero bueno ella ya está probando el agua como puedes comprobar y entonces esto es cala salada y allí está cala saladeta que a mí personalmente me gusta más que es como más recogida y en la arena es así toda finita y tal esta tiene más piedrecitas pero bueno son muy chulas las dos no os voy a decir lo contrario y nada así que vamos a pasar la mañana aquí chicas que tal mirad ya me he cambiado al final no hemos hecho nada de yoga porque ha empezado a hacer súper buen día y hemos dicho nada bañador y a disfrutar un poquito del sol y tomar un poquito el sol que bueno estoy hasta emocionada a ver si me pongo morena y nada me he puesto mi pamela y todo que tenía muchas ganas de estrenarla y este bañador que esto lo enseñé el año pasado en un hall de bikinis que ya os pondré abajo de donde es porque ahora no me acuerdo y nada mirad qué maravilla al final hemos venido a cala saladeta y fiesta el agua hemos venido a cala saladeta que es la que os decía que estamos apartadas que veis está aquí que ahora con el papelón esto no se ve veis y está pues bueno súper recogida entonces aquí no pasa nada de aire y la verdad es que se está súper bien así que bueno el plan de la mañana la verdad es que no me parece más estupendo y estoy súper contenta así que nada a disfrutar de la mañanita y hola ahora estamos en calamulí tenemos aquí aneka que está pasándose lo pipa que bueno ha encontrado un palo y está ahí como loca y nada tenemos prácticamente la playa para nosotros mirad está súper vacío y bueno se está fantásticamente la verdad que es un regalo poder estar así de tranquilos y tan re bien y nada como habéis visto esta mañana hemos estado en cala saladeta que es de mis escalas preferidas y ahora hemos venido aquí que la verdad es que se está súper a gusto porque bueno es muy tranquilo no corre nada de aire se está genial bueno de hecho yo para estar así en bikini es porque se está bien porque si no soy súper friolera así que nada lo que voy a hacer ahora es aprovechar leer un ratito descansar y desconectar un poquito de más así con el sonido del mar y demás pues es súper agradable así que vamos a estar aquí durante esta tarde pues ya hemos vuelto de calamulí nos hemos cambiado y ya estoy con el look para ir a ver la puesta de sol que me he puesto un poquito más abrigada llevo cuello alto como podéis ver y os voy a enseñar el look ya que estoy porque se me está olvidando enseñaros los looks así que nada os muestro llevo este jersey de cuello alto de punto que es de zara la falda que llevo también es de zara es esta que me gusta muchísimo llevo las sandalitas estas las alpargatas de castañe y llevo el bolsito negro de dior y también me he llevado una chaquetita que es de raflor en así finita que es la que me puse el otro día esa blanca y luego un abrigo que es de piel que se abriga un montón que se creo que es de purificación garcía me parece y nada así que este es el look de la tarde para ir a ver la puesta de sol y nos vamos corriendo que no llegamos ahora estamos de camino a lo que os decía de la puesta de sol pero vamos tarde con lo cual ya no vamos a ver la puesta además estaba nublado así que un desastre pero bueno estamos en un sitio que se llama hostal la torre que es muy bonito que mirad qué chulo si lo veis por aquí esto todo es iluminado súper bonito y nada ya que estamos pues tomaremos algo y ya está pero bueno también como que estaba nublado pues bueno no pasa nada si nos hemos perdido la puesta y nada pues un ratito a tomar aquí algo a ver las vistas que son maravillosas y ya está chicas estamos aquí hola es más bonito esto bueno una vista espectacular ahora os lo voy a enseñar pero es así panorámicas que no sé si lo vais a ver si estoy así un poquito y nada estamos aquí tomando algo hace bastante fresco os tengo que decir que voy bastante abrigada con la chaqueta y todo y pero está muy bien porque nada más llegas aquí al restaurante te dan una manta y todo te dan tu mantita te la pones así en las piernas y ni tan mal hola buenos días chicas como estáis nada hoy hace un día regular la verdad hace así como bastante nublado y va bien el sol así que hoy vamos abrigaditos porque dicen que ya a partir de esta tarde debe empezar a llover y ya se avecinan dos días de lluvia o sea que un desastre vamos a estar aquí pasados por agua pero bueno así que nada ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a santo jertrudis vamos a dar una vueltecita por allí y luego si el tiempo acompaña y no hay mucha lluvia pues iremos a bueno a calaportinax al norte de la isla que nos gusta mucho toda esa zona y bueno vamos a ir a verlo ya está porque como podéis ver vamos súper abrigados aquí está el mal también abrigadito y nada así que y ahora a santo jertrudis y 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 Mirad cómo ha cambiado el tiempo, o sea, qué pasada, hace sol, hace súper buen día, ahora estamos aquí en Santa Gertrudis, mirad, nos hemos estado tomando algo por ahí y bueno, la verdad es que se está genial, o sea, bueno, también he entrado en la iglesia que es súper bonita, me ha encantado y se está súper a gusto, mira, voy en manga corta y todo, o sea que muy, muy bien, toda la ropa que llevaba de abrigo, que llevaba un jersey, un trench y tal, uy, mira, mira, uy, 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 se lo está pasando bomba, pues eso, que toda la ropa que llevaba de abrigo me la he acabado quitando como, porque llevaba un montón de capas como una cebolla, y nada, y ahora en manga corta y hace un tiempazo, así que súper bien, y nada, y ahora nos vamos al norte de la isla, a ver si sigue haciendo este buen día. Y Román, cuéntanos, ¿qué tal? Aquí en Santa Gertrudis, a comer tostadas con jamón y queso, están súper buenas, son muy típicas, están muy buenas. Si venís aquí tenéis que pediros eso, y el, bueno, y el bar que es típico, típico de aquí, es el bar Can Costa, que es este de aquí, lo que hoy está cerrado, porque justo hemos venido el día que está cerrado, pero bueno, en todos los otros baile también les hacen las tostadas típicas, y están muy buenas. ¿Verdad? Sí. Bueno, ahora estamos en San Miquel de Balanzat, que hemos venido a ver la iglesia, y un mirador, que bueno, a vistas, un poquito. Y nada, y ahora ya sí, vamos a ir a la playa, ¿no? Hemos hecho un alto en el camino, y hemos parado aquí, en el puerto de San Miguel, que de hecho esta zona es la zona de las covas de Can Marsá, que os lo cuento porque es curioso, porque yo ya las he visitado, que son unas cuevas de estas que están como submarinas, digamos que tienen estalagmitas, estalactitas y tal, y unas piscinas naturales dentro, son muy bonitas, y se dice que en esas cuevas es donde entraban los piratas, y pasaban la mercancía por ahí, y hacían el contrabando y tal. Y yo ya las visité hace años, y queríamos ir ahora, pero con la perrita no nos han dejado entrar, con lo cual, pues nada, no podemos entrar, pero bueno, hemos dado una vueltecita por aquí, que es muy bonito, mirad qué vistas, espectaculares, panorámica total. Y nada, la verdad que muy chulo, lo que sí que os tengo que decir es que se está empezando a encapotar el cielo, así que no sé yo si al final sí que va a acabar lloviendo, pero bueno, de momento estamos aprovechando la mañana muy bien, y la verdad es que, bueno, esto es fantástico, es que, mirad qué maravilla. Bienvenidas acá a la Avenirras, chicas, mirad qué bonito. Este peñón de aquí es súper famoso, porque aquí cuando viene a salir la puesta de sol, pues cae justo encima, es como una especie de puño o así, y es como súper especial, ¿no? Y aquí es típico, para aquellos que no conozcáis esta zona, que los domingos hacen, bueno, como una especie de ritual hippie, y vienen los hippies y tocan los tambores y tal, y bueno, y es muy bonito, y ves la puesta de sol, pues con la música de los tambores, y bueno, hacen malabarismos con fuego y tal, y es como muy especial y como muy étnico, ¿no? Pero bueno, y como no es domingo y no va a haber puesta de sol, pues nada, estamos aquí disfrutando un poquito, porque la verdad es que sí que hace sol, pero bueno, es lo que os digo, que hace como sol y nube todo el rato, pero no se está mal, y tampoco hace frío. Bueno, ahora sí que me he tenido que poner un pañuelito y tal, pero porque no me quiero confirmar, que ya os dije que está un poquito regular, pero bueno, la verdad es que se está bien, y ahora vamos a tomar algo, aquí que hay un restaurante, aquí, y nada, y ya está. Y a disfrutar de estas vistas tan maravillosas.